Muy bien, me permite su atención por favor, damas y compañeros, su atención por favor. En esta noche donde este centro, y no solamente como decía Rodrigo, va a ser un punto de encuentro en la rica gastronomía, porque ustedes ya están discutiendo, sino que va a ser un punto de encuentro para la cultura, la literatura y para el emprendimiento. Yo les invito a que alcen sus copas, los que las tienen, por favor. Levantamos la copa, hacemos un salón. Bien, ántame como por favor, porque este tiene que estar pegado de buenas vibras. Muchas bendiciones para este nuevo espacio. ¡Bien! ¡No, no, no, no! ¡Muchas a todos! ¡Ambíbulo! ¡Por favor, mi nada, no, no! ¡Era vez que te sientan en esta noche, no se les hace, no se les hace, no se les hace, no se les hace, no se les hace. 2015 2014 2015 2015 Gracias por ver el video. 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 Gracias.